Si no aguantas el frío y quieres algo calentito, te voy a enseñar un drink clásico sensacional, mis amigos. El Irish Coffee. Viene con una crema exquisita por encima del drink. Si nunca lo probaste, este es el día. Comenzamos agarrando un whisky irlandés, pero puedes ir con cualquier whisky sin problema, mi hermano. Vamos ahora por la leche, también por la crema de leche y el sirope de azúcar. Y claro, que no puede faltar esta taza de vidrio para el Irish Coffee, que le da todo el estilo. Amigos, es un drink bien simple. Dejamos calentando la taza con agua caliente y ya vamos a hacer nuestro drink. Empezamos con una dosis de whisky irlandés, estoy con el Jameson. Un tercio de sirope de azúcar, no necesita ser mucho. Lo revolvemos bien. Y ahora le coloco el café. Puede ser espresso también. Y ahora vamos a hacer nuestra cremita de leche en la parte de arriba. Agarramos la coctelera, le colocamos dos dosis de crema de leche, por media dosis de leche, solo un poquito. La cerramos la coctelera y empezamos a batir para que quede bien cremoso. Con la ayuda de la cuchara de bar, le colocamos por encima esta crema de leche sensacional del Irish Coffee. Y para darle un toque cool, le vamos a rallar nuez moscada por encima, que le va a dar un sabor y un aroma bien gustoso. También le voy a agregar canela en polvo, la rallamos por encima y cerramos con llave de oro esta receta. Y ahí está mis amigos, miren que maravilla, Irish Coffee. Otra forma de tomar tu café con este drink clásico sensacional mis amigos. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda, etiqueten arroba drinkeros al, con el nombre del drink Irish Coffee, que la subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.